La Comisión de Juicio Político de la Legislatura Tucumana rechazó hoy dos pedidos en contra de una jueza de la capital. La Comisión de Juicio Político, reunida en plenario, hoy ha tratado un pedido de juicio político, en realidad dos pedidos de juicio político, ingresados, solicitados por la doctora Daniela Morris, en contra de la jueza en familia y sucesiones de la quinta nominación capital, la doctora Valeria Bram, en virtud de su intervención en dos juicios, de la que ella, como representante de su hija, es parte. Y bueno, del análisis que han realizado minucioso los miembros de la Comisión y sus asesores letrados, hemos determinado que no correspondía justamente seguir adelante con el proceso de juicio político, disponiendo el rechazo de este pedido y su correspondiente archivo.